Martina trabaja en un supermercado y es el calor que derrite los ultracongelados y sus manos tan frías. Juana se muere en la peluquería, desconsolada porque llega el día de encontrar el amor en Facebook. Y no hace falta decir que es lo que tiene vivir. El día en que murió mi reloj y no hace falta decir que pasaba tanta gente por allí. El día en que cayó mi reloj. María vive sola en la distancia y hace tres años que se fue de casa y ahora tiembla al verlo todo en la televisión. Y a mí, que nunca me ha mojado el agua, sé que estas cosas a veces pasan y me digo que todo irá bien. Y no hace falta decir que es lo que tiene vivir. El día en que murió mi reloj. Y no hace falta decir que pasaba tanta gente por allí. El día en que la tierra tembló. Cariño, ven y abrázame. Y no te sueltes, no te sueltes de mi mano mientras todo se derrumba. Cariño, ven y abrázame y no te sueltes de mi mano que todo está en el suelo menos tú y yo. Cariño, ven y abrázame y no te sueltes de mi mano que todo está en el suelo menos tú y yo. Y no te sueltes, no te sueltes de mi mano que todo está en el suelo menos tú y yo. Cariño, ven y abrázame y no te sueltes de mi mano que todo está en el suelo menos tú y yo. Que todo está en el suelo menos tú y yo.